Y es que a todos nos gusta el cacique, ¿verdad? Ese es el tema. Mentira, ese no es el tema. Pero es algo bastante ligado a esto y no estábamos hablando del cacique. Es que tan mal está la fanal. La cosa es que la fanal lleva varios años en números rojos y no como apenitas o como algo realmente como arreglable. No, no, no. Tipo números rojos del más rojo. De hecho, en julio del 2022 la situación fue descrita a el financiero como caótica y que debía atenderse lo más pronto posible por el propio presidente del Consejo Nacional de Producción, quien en ese momento era Víctor Carvajal. Ese medio agregó que en el 2021 la fanal registró ingresos por 34.836 millones de colones, ¿verdad? Súper increíble. Sin embargo, también acumulaban en ese momento deudas por ni más ni menos que 21.653 millones de colones y números rojos en sus resultados financieros en cuatro de los últimos cinco años. Eso es más del 60% de ingresos versus deudas. ¿Va a quebrar? Jamás. No, jamás. Está súper. A ver, volvamos al cacique súper rápidamente. ¿De ingresos de la fanal podrían adivinar cuánto porcentaje es gracias al cacique? Eso de fin o si me lo pueden contestar en los comentarios, entonces les doy este chance para que lo hagan. Porque aún sabiendo esto, no creo que lo peguen porque es una real exageración. El cacique genera el 95% de las ventas de la fanal. ¡95! ¡95! ¡95!